La comunidad educativa de la Escuela Básica Municipal García Hurtado de Mendoza de Ragualto de Rosorno celebró un emotivo huetripantu, año nuevo mapuche, ritual propio de la cultura mapuche guilliche que este establecimiento conmemora desde que se gestó este proyecto educativo junto a la dirección, profesores padres y apoderados y los entusiastas alumnos de prekínder octavo año básico. Celebramos el huetripantu o la llegada del nuevo año mapuche, como parte de este pueblo llegado nosotros hemos querido celebrar junto a los niños una actividad especial, nos acompañan los papás y desde prekínder octavo se han estado preparando durante un mes para poder presentar esta actividad y juntos celebrar lo que es esta noche mágica. En la celebración participaron desde la directora del establecimiento educacional, profesores, padres y apoderados y los propios alumnos, ocasión en que los niños ofrecieron números artísticos alusivos a los pueblos originarios y del huetripantu. Fue una actividad que realizamos y la desarrollamos con muchas ganas, muchas ansias y con mucha preparación tanto de los niños como de los apoderados en las vestimentas y de parte de nosotros como profesor y como unidad docente. La idea del huetripantu es poder transmitir la espiritualidad mapuche a los alumnos y también padres y apoderados invitados especiales, señaló la profesora María Paz Aguirre. Llevo el segundo año que trabajo acá y la preparación de los papás, de los profesores y de toda la comunidad escolar es fantástica. Ustedes lo vieron, todos los trajes, todo eso es gracias a los papás y el compromiso. ¿Una gran participación nos podría decir? Sí, sí, los papás siempre vienen y participan mucho y sentimos su apoyo, entonces con eso hacemos más grande la escuela. Y esta actividad es una gala que se hace todos los años con los alumnos de la escuela, ellos se preparan para esta actividad con sus bailes, cada profesor jefe prepara una actuación y un baile para los apoderados que van a venir a ver este evento. Se trató de una ceremonia formativa y educativa en un proyecto de educación intercultural que trabaja un largo tiempo y que involucra a toda la comunidad escolar, lo que destacó el sargento Francisco Cheuquian, encargado de la Patrulla de Atención a Comunidades Indígenas Paz de Carabineros de la Prefectura de Osorno. Para Carabineros de Chile, representada por la Patrulla Paz, nos sentimos orgullosos de mantener y estar dentro del pueblo y de los niños que hoy día se están formando y vean a Carabineros que es un amigo, que siempre va a tener el apoyo, especialmente los niños y Carabineros de Chile que conjuntamente vamos a estar trabajando con las comunidades y los colegios que imparten el programa Intercultural Mapuche Bilingüe. Los organizadores del evento concluyeron que es importante para los alumnos, especialmente, conocer la historia y los ceremoniales del pueblo ancestral, porque sin duda es parte de nuestra existencia y nosotros somos sus dignos herederos, enfatizaron orgullosos padres, apoderados, profesores y alumnos de la Escuela García Hurtado de Mendoza en Osor.